Vestida de blanco, años 60, una radio encendida que habla de ti Besos en el cuello, tus labios tiernos, cuando me tocan me hacen sentir Una melodía en todos mis días, eres la fuerza que me hace seguir No duermo la noche, sufro de un sueño, oye mi amor me enamoré de ti Oye mi amor me enamoré de ti Oye mi amor Un álbum de fotos, unos vídeos recuerdo, que cuando los miro me hacen feliz Un boli en la mano, un cuadro pintado, que cuando los miro me recuerda a ti Eres como un final de película, con cosas enamorados Eres el final de mi película, porque me enamoré de ti Oye mi amor me enamoré de ti Oye mi amor Oye mi amor me enamoré de ti Contigo al lado, lerte un libro, mirare al mar, quiero viajar, seguir cantando Nuestro amor nunca se acabará Voglio dedicare questa canzone a tutte quelle persone che almeno una volta nella vita si sono innamorati di qualcuno O di qualcuno Perché ricordate, coloro che vivono d'amore vivono d'eterno Eres el final de mi película, con cosas enamoré de ti Oye mi amor Oye mi amor me enamoré de ti Oye mi amor Oye mi amor Oye mi amor